Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Curioso Oh My God En el episodio de hoy vamos a hablar de koalas Ay, que monada Uy, es que este peluchín, que rico que es el peluchín este, que bonito Uy, me lo como Uy ¿Y por qué vamos a hablar de koalas? Hay un dato muy curioso sobre los koalas y es el siguiente Los koalas pueden vivir toda su vida sin beber nada de agua Dijiste nada de agua, ¿verdad? Obviamente este agua lo consiguen a través de las plantas que comen Que no, nada de agua Bueno amigos, muchas gracias por ver el vídeo Y ya sabéis, como siempre, os pido que compartáis, le deis like O suscribáis al canal y así me echáis una manita Muchas gracias, hasta luego